de la selección Colombia que prepara su juego de cuartos de final ante Perú en el estadio de New Jersey. Vamos precisamente a territorio norteamericano gracias a nuestro convenio con Beita Internacional y Wilson Barco que nos tiene todo lo que gira en torno a la selección Colombia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Continuamos con este cubrimiento especial de la Copa América Centenario desde los Estados Unidos. La selección Colombia ya se encuentra en New Jersey, realizó entrenamientos, tanto los titulares como los suplentes fueron convocados por el técnico José Pekerman para hacer el trabajo de recuperación y también para hacer el trabajo táctico para el partido del próximo viernes frente a Perú. Una noticia importante es que James Rodríguez poco a poco se está recuperando. Y es que cada compatriota lleva una historia diferente, como este hombre a quien le dieron a escoger entre el amor y el fútbol. ¿La Copa América o ella? Y me tocó venirme porque no había de otra. Pero las mujeres también tienen su plan de copa. Eso sí, el preferido de todas es James Rodríguez. Todas, a su manera, tienen una forma diferente de soñar con él y no solo con sus goles. No, yo lo llevo a desayunar, una caminadita por el parque. Nuestra selección está en cuartos de final. Y la fiesta en las ciudades por donde va es de los colombianos. Esta es toda la información. Soy Wilson Barco, de Veita Internacional, para el noticiero 90 minutos.